Estancada en la salida, Alberto Merigalli que sigue, no veo ninguna bandera roja, no es salida nula. Madre mía, está basado ahí, ahí lejos, alimento por el ciudadano. Empieza ya a enlazarse hacia la red. Fue un poco pegazo para enlazarla también con la luna. ¡Vamos, Alberto! ¡Ahí! ¡Ellante, el pueblo de la ciudad! ¡Vamos, Alberto! ¡Ellante, el pueblo de los ciudadanos se lo ha llevado! ¡Buenos gracias a los ciudadanos! ¡Y nos ha desviado de la trayectoria! ¡Nos ayudan a evitarlo! ¡Hay que verlo de nuevo! Vamos a ver qué tal hacéis. ¡Logo postido del líder! Ahí está, el logo postido del líder. ¡Han cerrado, han dejado distancia ahora sobre el piloto líder! ¡Han cerrado! ¡Han cerrado, han cerrado! Enfrentando ya la curva de la rampa Pegaso, ya viene y asoma por ahí con los focos entendidos. Corre ya, es Diogo, que va a intentar perseguir, perseguir la fruta, es como viene, de lado a lado, corre, derecha, es como es él. Corre ya, es Diogo, que va a intentar perseguir, se va a intentar perseguir, se va a intentar perseguir. Miradlo para un lado y para el otro, Antonio Roche por fuera, por la parte interior va, Manuel Vaca, mucha distancia ahora por parte del francés. El italiano, ahora que se ha ido, vamos a venir atrás. Hace el cambio del francés bueno. Miradlo, mano de baja, que está de posgracia al nivel del italiano. Miradlo, ante cruz, lo que se confía, ya le baja. Ahí está el líder, es el italiano del tercior bar francés, haciendo uso de su freno paranoico. Recuerda, el francés, la fuerza, la fuerza, la calza, en la fiesta. El segundo movimiento de la Fina, el segundo movimiento de la Fina. No, espanto, el segundo movimiento de la distancia, un segundo metro, el segundo movimiento de los pilotos. A toque el 16. En tres rumen, con el extra 7, el líder, algo descortado. Felipe Beira, ya vienen, a la toma de la fente. A la toma de estos dos, los fuegos, incluso este hombre. Los amigos, otros, los tendrán, los más parecidos, el président tren. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!